Y yo acabo de pasar esta puerta de la felicidad que estamos viendo, felicidad que va a ser el día que vamos a pasar hoy aquí en Sotillo de la Ribera, en la cuarta edición ya de la Feria del Vino. El vino y yo, el vino y todos ustedes, el vino y todos los que se van a acercar hasta esta localidad de Sotillo a disfrutar de un día de las bodegas tradicionales, de bailes y música y cultura tradicional. También sorpresas que habrá en esta edición y sobre todo, diversión, felicidad y mucho vino. Vamos a comenzar con el pregón, un poco compartido esta vez. En primer lugar, queremos dar las gracias a los organizadores de la Feria del Vino por invitarnos a dar el pregón y a todos los que estáis aquí, autoridades y público, por acompañarnos. A algunos de los de aquí presentes, sabéis que la primera elaboración, cosecha y embotellado que hicimos fue hace ya muchos años, en el 1979, como bodegas Ismael Arroyo, Mesonores de Castilla y Val Sotillo. Por aquel entonces, nuestro padre Ismael ni nosotros mismos podíamos imaginar cómo iba a cambiar tanto todo en Sotillo y en la Ribera del Duero. En aquella época las cooperativas eran las que mantenían un poco el cultivo de la viña después de que se dejó de elaborar en lagares y bodegas tradicionales. Nuestros inicios como elaboradores no fueron fáciles, como os podéis imaginar. Veníamos de una familia de viticultores, los abuelos, bisabuelos y anteriores generaciones pues elaboraban en el lagar, en la bodega subterránea, etc. Entonces, os vamos a mostrar como ejemplo unos premios históricos de nuestros abuelos. ¿Qué señales aquí? Bueno, aquí tenemos un diploma del año 1948 de mi abuelo, el Pidio Arroyo, de gran concurso de vinos tintos y claretes de la Ribera del Duero. Se denominaba Ribera del Duero una serie de 20 pueblos, unos 20 pueblos de aquí de la zona. Y bueno, cuando compraban el vino aquí en las bodegas, luego tenían que ir al ayuntamiento a sellar, a poner un sello, ¿no? Como que era una denominación de origen. Esto era como el marketing actual, pero en antiguo, ¿no? La gente cuando les daban un premio, pues ayudaba a vender mejor el vino en la zona. Y luego tenemos una copa también de mi otro abuelo, de Vidal Callejo, del año 1951. Le dieron una copa y 500 pesetas en aquellos años. Mi abuelo seguro que el dinero lo invirtió en alguna barrica o en alguna viña, ¿no? Son unos premios que, bueno, que hay que conservar. Bien, nuestros inicios como elaboradores no fueron fáciles, como decía, porque no teníamos referentes en los que fijarnos, pero sí teníamos muchas ganas e ilusión y nos gustaba el tema del vino, hacer vino. Y sabíamos que las viñas y los vinos de Sotillo pues tuvieron mucha reputación, eran muy especiales históricamente y había que ponerlos en valor. Afortunadamente, pues hemos salido adelante con este camino. Habéis tenido también mucho que ver, pues todas esas personas que nos apoyaron, los viticultores que se han molestado mucho en mejorar la calidad del cuidado de sus viñas. Gracias a ello podemos recordar con orgullo que fuimos pioneros y en este camino, pues, vamos a ver dónde está. Fuimos pioneros y contribuimos a fundar la denominación de origen Ribera del Duero, que tanta fama ha ayudado a nivel mundial, pues con otras cuatro bodegas familiares en toda la zona y un poco el trabajo de la Delegación de Agricultura de Burgos en aquella época. Gracias a todos, a todo ello podemos recordar con orgullo la importancia histórica que tuvo Viti Vinícola de Sotillo no se remonta a los años 80, sino mucho más atrás, claro. En el ayuntamiento pues se conservan documentos del siglo XVII, que ahora hablan de foros de tres millones de kilos de UBA, gente como catedráticos de la Universidad de Burgos han investigado importantes ventas de vino en los siglos XVII y XVIII, desde Sotillo a la ciudad de Burgos y a Madrid incluso. Hay documentos del XVIII de los diezmos que se pagaban y las elaboraciones de vino en torno a los dos millones de litros, pero sobre todo a la vista tenéis los restos del centenar de bodegas que existen en la cuesta de San Jorge, algunas de ellas de gran tamaño, muchos lagares también, más o menos 100 también, y muchas bodegas subterráneas se conservan gracias a las familias, a las peñas, todas ellas están documentadas recientemente por el mapa que se hizo, el plano de la bodega, de las bodegas hace unos años por el investigador Alfredo Sanz y además investigó pues parte de su importante historia. Voy a dejar el micrófono bueno, nosotros acondicionamos la bodega de consejo allí en el año 1980 aproximadamente para hacer la crianza de nuestros vinos, va al Sotillo. Bueno, escogimos una bodega tradicional porque queríamos conservar también la tradición, la herencia de nuestros antepasados y la cultura del vino. Es una bodega que cumple con todas las condiciones especiales para conservar los vinos. Entonces ahí tenemos barricas y tenemos botelleros también. Hoy en día recibe más de 4.000 visitantes al año de más de 30 países a los cuales siempre, siempre les contamos la importancia histórica del vino y de la uva en Sotillo de la Ribera y el enorme interés de este Cerro de San Jorge que aún conserva tantas bodegas subterráneas y zarceras en tan buen estado. Pero para darnos cuenta de este tesoro que tenemos, aún la suerte de mantener, lo mejor es venir a Sotillo de la Ribera y disfrutarlo. Y esta Feria del Vino es una gran oportunidad. Así que vamos a dejar de hablar e invitaros a coger una copa de vino y probar lo que se elabora en este pueblo. Y también en el pueblo vecino Gumiel de Mercado que este año ha sido invitado. Aprovechad que hoy se abren muchas de las bodegas subterráneas para visitarlas, también la nuestra por cierto. Degustad las tapas que elaboran los comercios que tenemos aquí e intentad ver la iglesia de Sotillo que es monumental gracias al desarrollo vitivinícola de Sotillo. Ah, importante, y buscad también la puerta de la felicidad, que unos sotillanos se han ubicado en el cerro de San Jorge, entre las bodegas, porque resume perfectamente el espíritu de este pueblo y de sus gentes. Feliz Cuarta Feria del Vino, Sotillo y yo. Muchas gracias. Gracias Ramón, gracias Michel. Vamos a dar paso, no puede ser menos agradecer a la gente que colabora en esta feria de una u otra manera. Es muchísima la gente que colabora. Las bodegas, fundamental. Fundamental que sigan apoyando y sigan apostando por estar en esta feria y cada día más bodegas, por supuesto. Vamos a intentarlo. Gracias a las bodegas, gracias a los comercios, la industria de Sotillo, por apostar también con su participación en la feria. A las peñas, porque nos abren sus bodegas, que son la mayoría. A Gumiel de Mercado, por haber aceptado la invitación para participar en esta feria. A Emilio Rico, por la exposición que nos va a brindar de motos antiguas, donde otros años se colocaban los tractores. A Sergio y amigos, por la carrera que nos brindaron ayer, una carrera espectacular, que transcurría por la bodega de Ismael. A Cándido, que si os habéis dado una vuelta por el pueblo, por la cuesta de San Jorge, en cada entrada de la cuesta de San Jorge, nos ha hecho una piedra conmemorativa de cada feria. A Angelines, que nos ha hecho todos los banderines. A Raúl, que nos ha brindado la página web para poder sacar las entradas a través del QR. Toda esta gente trabaja altruistamente. Toda esta gente colabora sin ningún interés, solo por su pueblo. Y así tiene que ser. A José de Sotillet, encargado de electricidad y sonido. A Tomás, por la organización de la foto de ayer. A Ausen, nuestro speaker, que va a estar aquí toda la mañana, a los mandos del micro. A las danzas, que van a comenzar ahora mismo, os ruego que abráis un poquito un corro, que van a brindarnos unas danzas tradicionales. Y después, cuando terminen las danzas, los niños le van a dar un detalle a Mila, que es su entrenadora, su profesora. En cuanto acaben las danzas, vamos a dar los premios a los ganadores del concurso de vinos de Cubillo. Va a ser muy rápido. Os rogamos que subáis, en cuanto acaben las danzas, todos los ganadores que ya han sido notificados que suban al escenario. Y después, pues bueno, el brindis, un agradecimiento del alcalde de Gumiel de Mercado, del presidente de la Ruta del Vino, Miguel Ángel Galluvo, el alcalde de Gumiel, Pedro Gómez, el alcalde Manuel Callejo y el presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual. Se me ha olvidado, se me ha olvidado dar las gracias a la comisión, que no sé por qué no están aquí. Deberían de estar aquí arriba. ¿Vale? Que, bueno, pues son los que realmente hacen que la feria estemos aquí hoy. ¿Vale? Venga, pues os dejamos con las danzas. Mila, cuando quieras. ¡Gracias! 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 Nos desanula con tu tarea, el gobierno de Reyes que se ha cumplido a las sábado y sábado, preparando estas obras y otras tantas. Mira, muy bien, homenaje. Gracias, público. También comunicar a todos los estudiantes en la misión de bodegas. Seguro que te hará ilusión colgar a las paredes de tu estudio para tu recuerdo y este momento para todos los latianos. El momento de colocación de cada una de las piedras, de las cuatro piedras. Y el alcalde de Sotillo, Manuel Callejo. Y vamos allá. Voy llamando a los que estáis ahí atrás, por orden, y entregamos el premio de los diplomas de la categoría de blancos. Suben, por favor, al escenario Víctor García, Mónica Rodrigo y Sara Lázaro, por favor. Y se van preparando para después Ismael, Juan Luis y Javier Calvo. Sí, ellos han participado en el concurso, ellos, ellas han participado en el concurso de blancos. Sí, en primer, en tercer lugar. Y por lo tanto, el diploma de bronce es para Víctor García López. Y el aplauso. El diploma de plata, categoría de blancos, es para Mónica Rodrigo. Y el aplauso. Y el diploma de oro es para Sara Lázaro Peña, que va acompañado de un vale, de Severiano Cámara, de 20 euros para consumir. Muchísimas gracias. Llamamos a los siguientes. Categoría, mientras los aplauden y se retiran del escenario, llamamos a Ismael de los Mozos. Ismael de los Mozos, por favor, ve subiendo al escenario. Juan Luis Briones y Javier Calvo, por favor. Bien, vamos allá con la categoría de claretes. Vamos a agilizar esto. Esto de subir y bajar, ya sabemos que es complicado. Preparados los de las fotos para hacerlo rápido. Y vamos allá. En la categoría de claretes, el diploma de bronce es para Ismael de los Mozos. El diploma de plata, y el aplauso, claro. El diploma de plata para Juan Luis Briones. Y el diploma de oro para Javier Calvo. Y el aplauso. Además, en tu caso, va acompañado de un vale de 20 euros para consumir. Es el vino que hacen los niños de Sotillo, que lo hacemos siempre el cubillo en septiembre. Muy bien, un sido premio también, merecido aplauso para los niños. Foto. Foto. Y continuamos. Gracias, vamos a la categoría de tinto joven. Y llamamos a César Arroyo y Héctor. César del Val y Sara Lázaro. Para entregarlos en el orden que corresponda el diploma correspondiente. Otra vez. Hola. Vamos allá. El diploma de bronce es para César Arroyo y Héctor. El diploma de plata es para César del Val. Y el diploma de oro es para Sara Lázaro. Junto con ese vale de 20 euros. La foto. La foto. Muchísimas gracias. Y vamos allá con él. La categoría de tinto crianza. Y llamamos a David Calvo, Nayara Costa Lago y Antonio Custa. Para entregarles el diploma de este concurso de cubillos que se hizo la cata hace ya unos días. Expertos en catas para decidir quiénes eran los merecedores de los diplomas. Y el resultado es diploma de bronce para David Calvo. Diploma de plata para Nayara Costa Lago. Está allá en el caballo. Nayara ahora te lo damos. Y Nayara, Nayara Costa Lago. Luego te damos el diploma. Y el diploma de oro es para Antonio Cuesta. Junto con un vale de 20 euros de Severino Cámara. Poneos adelante, por favor. Date prisa, Nayara. Date mucha prisa, por favor. Ahí llega el diploma de plata, Nayara, para esta foto de rigor de este... Muy bien. Perfecto. Pues el ganador de esta categoría en ese diploma de oro nos deja a quien lo acompaña porque sacará un papel en el que alguno de los participantes, de entre todos los participantes, alguien va a ganar este cubillo. Ese cubillo que hay ahí es para... Ahí están los nombres de todos los participantes. El ganador es... Mónica Rodrigo Abajo. Mónica Rodrigo Abajo. Ese cubillo es para ti. ¿Vale? Esa es la suerte. ¿Estás ahí? Pues sube y así el presidente de la comisión de bodegas, por lo menos, se hace la foto contigo al lado del cubillo. Mil gracias. Nuestro alcalde, el presidente Javier Esgueva de la comisión y la ganadora en suerte de este cubillo. Foto, mil gracias. Pasamos, pasamos de capítulo. Aplauso fuerte de todos los sotillanos y todos los que han llegado hasta esta feria para todos los participantes y llamamos aquí arriba, por favor, a quienes vienen a representar a distintas instituciones. Y así, invitamos a subir al escenario acompañado de este generoso aplauso a don Pedro Gómez, alcalde de Gumiel de Mercado, que en este caso es el pueblo invitado a la feria. Mientras sube y para hacer esto ágil, voy llamando también al presidente de la Ruta del Vino, un organismo que promociona turísticamente la Ruta del Vino en todo el universo y que tiene una presencia fuerte de generosidad, de esfuerzo, de trabajo, de ilusión para llevar el turismo de la Ribera del Duero allá donde sea necesario. Miguel Ángel Galluvo, por favor. Está aquí ya. Gracias. Tenemos al alcalde de Sotillo, Manuel Callejo, y sube hasta el escenario el presidente de la denominación de origen Ribera del Duero, el presidente del Consejo Regulador, don Enrique Pascual. Y en ese orden, cedo el micro a cada uno de vosotros para que, de forma breve, digáis aquello que consideréis. Pedro, por favor. Hola, buenos días a todos. Muy buenos días a todos. En primer lugar, lógicamente, mi agradecimiento por contar con Gumiel de Mercado como pueblo invitado. Hemos tratado de que bodegas muy representativas estuvieran y, de hecho, vais a tener ocasión de catar sus vinos esta mañana. En segundo lugar, la felicitación a la comisión organizadora, al pueblo de Sotillo y a la gente de Sotillo porque es admirable cuando uno viene por aquí comprobar cómo cualquier cosa en la que se hacen derrochan una ilusión y, evidentemente, garantizan el éxito de todas sus iniciativas. Y, por último, un deseo. Un deseo de que esta iniciativa se consolide en el tiempo y que, evidentemente, cuenten con los pueblos limítrofes porque entiendo que esto es muy bueno para Sotillo y para toda la comarca de La Ribera. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Cedemos el micrófono al presidente de la Ruta del Vino, Miguel Ángel, una vez más. Muy buenos días. Muchas gracias a la organización, a todos los sotillanos, a todas las bodegas que habéis hecho posible esto. Yo daros las gracias. Gracias por abrirnos las puertas a todos y mostrar lo que somos y por qué estamos aquí en la Ribera del Duero. La Ribera del Duero nace aquí, nace en pueblos como este y hoy nos permite, como tú decías, promocionar la Ribera del Duero desde estos pueblos tan pequeños. Y os voy a decir una cosa. Esto nos permite también que hoy podamos traer a periodistas no solamente de toda España, hoy, digo hoy, ahora mismo, sino también brasileños a mostrar lo que somos. Gracias por abrirnos, gracias por hacernos tan fácil y que sigáis con estas iniciativas, que somos lo que somos, gracias a iniciativas y gracias a pueblos como esto. Gracias. Interesante el dato. La cuarta feria de El Vino Sotillo, El Vino y yo, estará presente en los medios de comunicación también en Brasil. Interesante el dato. Por favor, Manuel Callejo, alcalde de Sotillo, te toca... Buenos días. Gracias a todos los sotillanos por participar en este gran día en compañía de todas las autoridades. Damos las gracias sobre todo este año al alcalde de Gumiel por estar aquí, a todos los gumillanos que son... Siempre hemos tenido cierta rivalidad, pero para estas cuestiones somos casi como hermanos. Agradecer también al presidente del Consejo Regulador su presencia que hace que esta fiesta sea más grande estando bien representada. También a Miguel Ángel de La Ruta del Vino que es el que promociona a nivel mundial lo que es la Ribera del Duero. Dar las gracias también... Cuidado. Dar las gracias también a todos los que forman la comisión que organiza esta fiesta y gracias a todos vosotros también por estar hoy aquí presentes, disfrutar de la fiesta, también quiero agradecer a mesoneros de Castilla este año son los protagonistas de esta fiesta porque las bodegas son los verdaderos protagonistas de la fiesta del vino. Las bodegas de Sotillo, las de Gumiel y todos los pueblos limitros que quieran en adelante participar con Sotillo. Paso la palabra al presidente del Consejo Regulador. Buenos días, Sotillo. Bueno, pues agradecer en nombre del Consejo Regulador la invitación a este acto que cada año yo creo que está mejorando con diferencia. Bueno, yo creo que hay que reconocer el trabajo que se hace desde la asociación, el alcalde, bueno, aquí están las autoridades, hoy hay que felicitar especialmente me parece que a los pregoneros, ¿no? pioneros de la Ribera del Duero y hay que reconocer lo que así fue. Entonces yo creo que es un honor para todos estar ahí rodeado de tan buena gente y tan buen vino, ¿no? Así que yo creo que después de felicitar y agradecer y esperar que esto cada día va a ser mucho mejor, yo creo que después de los actores de presentación y la gala de entrega de premios que hemos tenido que ha estado tan bien, yo creo que nos queda brindar por Sotillo, por el vino, por la Ribera del Duero. Se juntan las copas y así suena el brindis así suena el brindis de esta cuarta feria Sotillo el Vinillo. Va por todos ustedes y queda inaugurado pues el acceso hacia el disfrute. Miles de gracias. Gracias por vuestra presencia, gracias por vuestra generosidad, gracias por vuestra colaboración, gracias por estar aquí, gracias a todos los expositores y por favor, disfrutad, pasad buen día. Hasta ahora. Aplausos. 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 Y ahora adelante de esta bonita piedra de Sotillo, el vino y yo, ahora estamos Sotillo junto al Consejo Regulador, Enrique Pascual y también Ruta del Vino con Miguel Ángel Gallú. Muy buenos días a los dos y bueno, encantada de vernos otro evento, ¿no? en torno al vino. Bueno, pues la verdad es que sí, que todo lo que hay en torno al vino en esta zona es alegría y por lo tanto, jo, es una maravilla el poder estar aquí. Así que no podemos decir otra cosa que gracias a la gente que tiene estas iniciativas pues para que nosotros podamos estar y mostrar esa cara tan bonita de nuestra zona al resto del mundo. Hablaba de felicidad, yo lo primero que he hecho ha sido subirme a la puerta de la felicidad que han hecho aquí en Sotillo, un paisaje, ¿no? con esa mesa ahora lo verís espectacular que de hecho representa, nos lo contaban un lugar en el que los paisanos de Sotillo van todas las mañanas a almorzar con una botella de vino. Enrique, eso en la Ribera del Duero vamos, un honor. Lógicamente eso pasa porque estamos hablando de vino, ¿no? O sea, eso es capaz de conseguirlo el mundo el vino, otro mundo no sería, Y la Ribera del Duero en particular pues estamos hablando como, bueno, yo creo que todo el mundo sabe o cada día sabe más gente que estamos hablando de una zona de calidad en todos los sentidos, ¿no? Hablando de calidad de vino, hablando de calidad cenoturística los números uno, Es decir, Ribera del Duero en conjunto está convencida de que hace muy buen vino, muy buena uva, muy buen vino y el resultado es la calidad que es nuestro objetivo final, ¿no? Muestra de ello, ¿no? La calificación de la añada muy buena, vamos a por la excelente si puede ser este año. Bueno, la verdad que ha sido muy buena y nos hemos quedado cortos, yo creo que hemos sido como dije el otro día muy restrictivos en nuestro juicio, ¿no? Gracias a que somos restrictivos en todo y muy rigurosos, pues se nominó muy buena, pero vamos, perfectamente hubiera sido excelente en muchos casos, así es la cosa, ¿no? También, Miguel Ángel, hablabas en la presentación de llevar el vino no solo a dar a conocer en ámbito nacional y europeo, sino cruzar el charco, ¿verdad? Pues por supuesto, eso lo estamos haciendo, hoy aquí hay periodistas del otro lado del charco, como decimos, de dentro y de fuera y la verdad que, bueno, me acaban de decir que están sorprendidos, que quieren venir y fijaros, en estos viajes de prensa no solamente hay gente del mundo del vino, hay gente también de moda, hay gente de otros niveles y la verdad es que el aglutinar todo eso en torno al vino es importantísimo y por supuesto, viajes de lujo, pero es que hoy parece mentira que un viaje de lujo lo quieran estar aquí y estén encantados, pues así lo hacen, ellos les sorprenden, les sorprende porque cada vez quieren conocer más de los inicios, de cómo ha venido aquí y eso a veces a nosotros parece que pasa desapercibido pero para el resto del mundo no lo pasa, de verdad, porque aquí hay historia y otros sitios no pueden decir que tienen tanta historia como podemos tener nosotros. Poner en valor todas las lagares, bodegas, tradicionales que, como dice Miguel Ángel, es partido que podemos sacar y también orgullecernos un poco de lo que tenemos en nuestra tierra que aunque lo tengamos a lo de casa es un tesoro que en otros sitios no lo conocen. Por supuesto, es que hoy abrimos y este es el fiel ejemplo que abrimos las puertas de la bodega a todo el mundo y ese es el fiel ejemplo de lo que es la ribera del Duero pero hoy aquí se pone de manifiesto, eso es importante y espero que nos ayude más aunque la ribera ya abre las puertas habitualmente a todo el mundo, hoy aún un poquito más. Enrique, ¿algo que añadir? Sí, yo creo que es muy importante lo que está pasando, al final, que en pueblos de nuestra ribera que son pueblos en conjunto más pequeños que grandes y este tipo de iniciativas a mí me parece que es fundamental, al final, creo que esto es para tomar referencia y que con el paso del tiempo y no tardar mucho no haya fechas en el calendario para que nuestros pueblos uno y otro hagan referencias al mundo del vino y actos en favor como este tipo. Yo creo que es bueno para todos y que la gente conozca lo grande que es la ribera del Duero. Pues nosotros también vamos a conocer lo grande que es la ribera del Duero y en el caso de hoy Sotillo de la Ribera buen apellido que lleva os dejo que disfrutéis y nada espero veros en otro evento también del vino muy pronto. Pues seguro que no tardando nos veremos y eso es bonito. Sí, seguro que nos veremos y disfrutaremos del vino del vino. Gracias a los dos. Y continuamos con más autoridades me encuentro con Pedro alcalde del pueblo de Alado y del pueblo invitado muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gumiel de Mercado y también Callejo alcalde de esta localidad de Sotillo muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, un día yo es la primera vez que vengo y estoy encantada todavía nos queda mucho por disfrutar pero Manuel tú seguro que llevas ya unas cuantas ediciones a la espalda ¿cómo vais a por ya la cuarta? Pues con muchas ganas de que sea un éxito después de todo lo que hemos estado pasando en los últimos años se ve que la afluencia de público demuestra que la feria está ya implantada durante estos años a pesar como digo del COVID y hemos pensado este año como el año pasado invitar a un pueblo hermano como es Gumiel de Mercado los pueblos limiótrofes para apoyarles también a apoyar a las bodegas sobre todo las bodegas de estos pueblos para que esta zona de la Ribera del Doro concretamente cercana a Aranda tenga más protagonismo del que ha tenido hasta ahora porque muchas veces estamos los pueblos pequeños un poco olvidados y lo que queremos es potenciar precisamente que existimos que estamos aquí que hacemos las cosas muy bien y invitamos a todos los los ribereños incluso a todo lo que sea de fuera de esta zona que que aproveche para venir a la feria de Sotillo no este año los años venideros porque seguiremos apostando por la por la quinta edición intentaremos fomentar el el la publicidad dar más publicidad a esta feria para que venga más gente nuestra idea es crecer poco a poco y creo que lo estamos consiguiendo a la vista de lo que de lo que estáis viendo hoy pedro justo como decía ahora manuel pueblos limítrofes que también compartís la tradición del vino como recibisteis esa invitación bueno muy bien yo conozco la feria de ediciones anteriores con la interrupción que hemos tenido en la desgraciadamente de la pandemia pero desde el principio he visto que era un éxito era una iniciativa fantástica estamos en lo mejor de la ribera del duero los vinos lo acreditan y la gente de Sotillo además tiene una ilusión y una un entusiasmo en lo que pone que garantiza siempre el éxito entonces bueno nosotros participamos colaboramos y cuando me propusieron que fuera Gumiel el pueblo invitado como no o sea primero gratitud y segundo intentar que bodegas representativas de Gumiel estuvieran aquí apoyando representando y entiendo que eso da una idea de unidad también un poco de comarca porque evidentemente hay que promocionarse hay que venderse y hay que unirse para lograr una sinergia de esfuerzo común entonces estamos hablando incluso de una colaboración que trascienda digamos un poco la feria en Sotillo sino lograr darle a esto las marcas de las bodegas las marcas de nuestros pueblos se conozcan aunque ya son muy conocidas se conozcan aún más y darles el protagonismo que merecen porque aquí en Sotillo tenemos grandes bodegas de la ribera muy conocidas en Gumiel también y bueno pues sobre todo es potenciar eso potenciar que la industria vitivinícola de nuestros pueblos sea el motor de nuestras localidades sobre todo porque el vino solo no lo hace o sea cada día aquí hay que despertarse pensando cómo se puede mejorar o sea esto es la cultura de la calidad que impregna todos los aspectos de la vida y aquí evidentemente hay que desarrollarla el otro día estuvimos con la presentación del plan estratégico de la ruta del vino y evidentemente ponía en negro sobre blanco algo que es obvio entiendes el vino atrae pero hay que lograr completar la oferta de vino con otra serie de incentivos para que nos visite a la gente gastronomía patrimonio cultura naturaleza y en eso estamos y sobre todo que trabajen los pueblos juntos porque evidentemente ese esfuerzo común es garantía de éxito pero para eso tienen que colaborar también los sotillanos los gumillanos tienen que colaborar no solamente las personas que estamos en la comisión sino que lo que se pide un poco es que todo el mundo participe en esta idea y que nos ayuden que ayuden a los alcaldes ayuden a las asociaciones que organizan estos eventos y que se implique más la gente en defender lo suyo su tierra no solamente como dice Pedro el vino sino es la cultura de nuestros pueblos que integra todo lo que ha dicho hay que quererse más yo creo que los castellanos nos queremos poco esa es mi opinión y nos tendríamos que querer más mucho más porque tenemos muchas cosas para estar orgullosos y creo que no las defendemos o no las hemos estado defendiendo como hay que hacerlo por eso defender lo nuestro nuestro vino nuestro patrimonio cultural nuestra idiosincrasia como somos y estar orgullosos de lo que somos somos castellanos y adelante pero que no vivimos solo de la historia o sea ahora acabamos de aprobar en Gumiel la ordenanza para el uso y mantenimiento de bodegas y lagares tradicionales es una ordenanza muy restrictiva y tratamos de que se mantengan las bodegas y para eso quien tenga una bodega en uso y no la mantenga trataremos de que la pase la cesión a alguien que la cuide y la mantenga en valor porque un barrio de bodegas es un valor en esta zona que hay muy pocas en la ribera y pensamos pues que nosotros tenemos ahí un cerro del castillo fantástico el cerro de San Jorge tiene un valor y estos cerros de bodegas tienen un valor patrimonial que hay que mantener y potenciar y que no se nos hundan porque es el problema de las bodegas cuando no se usan los dos pueblos hemos hecho un estudio de las bodegas un inventario de bodegas de lagares precisamente para defender que el patrimonio no se pierda lo que quede por lo menos y la segunda fase que la que explica Pedro ya es hacer una ordenanza para regular que todo el mundo colabore porque no se puede obligar muchas veces a todo a la gente la gente tiene que participar y colaborar pues en arreglar sus lagares en arreglar sus bodegas y bueno pues crear un entorno mucho más cuidarlo un entorno mucho más agradable para el visitante para los que viven en el pueblo y para los que participamos a los que nos gustan las bodegas aquí en Sotillo somos treinta y tantas peñas y la mayoría estamos implantadas aquí en la cuesta de San Jorge y lo que gracias a eso pues se han conservado la mayoría de las bodegas si no pues hubiera pasado como en otros pueblos que estarían hundidas entonces bueno pues además es que los vecinos tienen que valorar lo que tienen pero valorar lo que tienen y conservarlo o sea no podemos seguir hablando de las bodegas que teníamos y nosotros en eso sí vamos a hacer un gran esfuerzo porque yo creo que eso va a ser un revulsivo y un atractivo últimamente se ha puesto en marcha el programa Te enseño mi pueblo y está teniendo un éxito tremendo en Gomiel y nos damos cuenta Gomiel tiene mucho claro y Sotillo tiene mucho Con ese programa implantado un año y está funcionando muy bien está trayendo mucha gente aquí y él corre el boca a boca y entendemos que eso bueno va a tener una expansión tremenda ¿no? pues nada bueno la verdad que desde las instituciones por lo menos en Gomiel de Mercado y Sotillo de la Ribera pocas palabras más me quedan de añadir porque ya lo habéis dicho todo aunque yo me voy a subir para las bodegas a ver ahora el patrimonio que tenemos en Sotillo y disfrutar junto a todos nada encantada te vas a beber el patrimonio muchas gracias a los dos a disfrutar el día bueno que eso que viva Sotillo y viva Gomiel de Mercado así de claro que viva la Ribera que viva la Ribera venga ¡Gracias! y durante esta feria en torno al vino también ya saben que en Sotillo de la Ribera tienen su espacio de exposición este año de la mano de Emilio Rico vamos a disfrutar de una breve exposición de motos clásicas ¡Gracias! 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 Y yo que he comenzado el reportaje en esta mesa sentada, pues he dicho, lo voy a acabar también en el mismo sitio, además bien acompañada y con buenas copas de vino a la mesa. Muy buenas. Por supuesto. Buenas. ¿De Sotillo de la Ribera, me has comentado? Sí, señor. Señora. ¿Cómo llevamos el tener esta feria ya la cuarta edición en la localidad? Bien, bien. Gente por todos los lados. Perfecto. Perfecto. ¡Diago, tú! Además, abrir las bodegas también, que mucha gente viene por aquí y nos lo dice. Las bodegas vamos a un pueblo y las vemos cerradas. ¿Qué hay dentro de la bodega? ¿Cómo están? Hombre, pues las bodegas aquí en Sotillo la verdad que las han adecentado bastante bien, todas las peñas, porque todas las tienen las peñas, bueno, y alguna que otra empresa. Y bien, todas están abiertas para la gente que quiera bajar. Y yo creo que es una buena ocasión para ver las bodegas todas abiertas, ¿sabes? Y sin problema. Vamos, que pueden bajar, es gratis y siempre se agradece. Y con un vino, claro, de las bodegas de aquí también. De las festividades que tenéis en Sotillo, si hacemos un ranking, ¿en qué lugar se encuentra la Feria del Vino? Pues es que hay mucha fiesta en Sotillo, ¿eh? No sabría decirte, bueno, para arriba, no la primera, pero arriba estaría. Entre las tres primeras, ¿se encuentra? Sí, para mí la que estaría más arriba es la fiesta de las peñas. Se hace el último fin de semana de julio, esa para mí es la mejor de todas, sin ninguna duda. Por aquí, que a lo que esté comiendo, ahora hacemos una pequeña pausa. ¿Qué tal los vinos que habéis estado probando hasta ahora? Pues de momento, muy bien. También agradecer a los pueblos de Gumiel, que este año, el año pasado, tocó la horra. Este año han venido unas bodegas de Gumiel y la verdad que muy bien. Como siempre, los de aquí de Sotillo, la cuna de la ribera, el duero aquí. Por supuesto, como siempre, no defraudan los vinos de aquí. Bueno, también hemos estado hablando de gente que viene de afuera, también de medios de comunicación de Brasil. Sotillo va a salir, bueno, en todos los sitios. Bueno, ¿qué les vamos a decir a la gente de afuera, arianos de la ribera, sino que no hayan venido, que vengan a Sotillo a disfrutar? Por supuesto, que vengan a... tienen que venir a beberse unos cuantos vinos. Pues nosotros, desde al lado de la Puerta de la Felicidad, en esta mesa y con estas vistas, nos despedimos de la Feria de Sotillo, bien acompañada, con gente del pueblo, hasta la Feria del año que viene. Esperemos que sean muchas. ¡Salud! ¡Gracias! 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 Y hasta una de las carpas me he metido para continuar conociendo un poco más de la gente que vemos aquí en la Feria de Sotillo. ¡Gracias! 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 Bueno, os veo con copas en la mano. ¿Qué tal llevamos los vinos que hemos probado hasta ahora? ¡Bien! ¡Buenos, buenos! ¡También! ¡Nos gusta! ¡Estupendo! ¡Este está buenísimo! ¡Y las tapas también! ¡Están muy buenas! ¡Primer año que venís, ¿no? Sí, es la primera vez, lo vimos en prensa, y como teníamos unos amigos ahí de Gumiel de Mercado, les dijimos, pero ellos ya pensaban ni haber venido. Pero nos ha sorprendido muchísimo, esto es fabuloso. Está bien que se promueva este tipo de actividades, lo hablamos también para dar un poco de visibilidad y conocer a pequeños núcleos de la Ribera del Duero que también son muy importantes. Claro, es verdad, es que da vida al pueblo todo esto, y también para nosotros, una actividad cultural muy buena. Hay varias etapas, puedes mirar las bodegas, visitarlas, que no las conocía, y las tapas de diferentes sitios de la zona, de proximidad, están muy bien. Nos ha encantado, es la primera vez que hemos venido y nos ha sorprendido mucho. ¿Vosotros no venís de pueblos de la Ribera, Aranda? No, mira, yo soy del norte de Palencia, la montaña palentina, y allí también se está luchando por la España vaciada, por alternativas. Cuando venimos a un pueblo de estos, con amigos, con la gente que se conoce, que valora su tierra, sus costumbres, bueno, esto es maravilloso. Es que a esto tenemos que luchar, porque si no, pues eso, las grandes ciudades nos van a comer. Y también pueblos de alrededor, poder disfrutar también del vecindario, todo un lujo, que también tenemos que potenciar. Dinamizar lo que es lo rural, la España vaciada, que la gente se mueva, que haya cosas de estas en todos los pueblos, no solo en Sotillo, en La Orra, en Gumiel. Entonces, a noto nos gusta que haya cosas de estas en todos los pueblos. Bueno, por último, yo quiero que dediquéis algunas palabras a los telespectadores que todavía no han venido a la Feria de Sotillo, motivos por los que tienen que venir. Bueno, que se pongan de acuerdo, porque si ahora con este éxito de vuestro programa y vuestro reportaje, igual el año que viene viene en toda la comarca. Pero es verdad, no pueden dejar de, un año u otro, hay que venir a ver este espectáculo, me parece, bueno, maravilloso. Además, para todas las edades, mayores de 18, claro, pero en familia, en amigos, en grupo. Fenomenal, yo les recomiendo que vengan al año que viene, este ya no, porque ya es muy tarde, pero al año que viene, y mayores de 18, porque claro, se consume mucho vino. Bueno, no es bueno, el vino. Los mayores de 18 pueden venir a comer las tapas, que también están muy ricas, que pueden acompañar, es para venir en familia también, promocionar los productos de La Ribera, no solamente el vino, también las tapas, que está muy bien. Está muy bien organizado, la verdad es que hay que aplaudir a Sotillo, lo han hecho genial, y yo soy del pueblo de Alado, y me parece muy bien venir a acompañar y apoyar esta iniciativa, está genial. Nos lo decía Javier en la rueda de prensa, que también hay que maridar el vino, y tenemos en este año, luego lo veremos como novedad, el food truck. Además de todos esos productos locales y de la comarca que podemos disfrutar en esta feria, todo al completo, ¿verdad? Todo al completo, fenomenal, marchamos con una sensación del vino, del producto de la tierra, increíble, y luego con productos sabrosos, acabamos de tocar el queso con un pimiento caramelizado, impresionante. Hemos comido la morcilla, hablan de la hamburguesa que es increíble, entonces, ¿qué más queremos? Las bodegas, también hemos visitado las bodegas, nos lo han enseñado, la gente es muy amable, del pueblo de Sotillo, está estupendamente, el ambiente es estupendo, muy bien, nos ha encantado. Pues con todo lo que me habéis contado, ya solo nos queda a nosotros que sigamos disfrutando, y ahora lo seguimos viendo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.